¿Quién es Santiago el Mayor? Santiago el Mayor, uno de los doce apóstoles de Jesús, fue conocido por su temperamento ardiente y su cercanía a Jesús. Aquí te dejo un resumen de su vida, nacimiento, Betsaida, junto al mar de Galilea, familia, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan Evangelista, apodo, hijos del trueno, junto a su hermano Juan, posiblemente por su temperamento ardiente o un milagro realizado, discípulo de Jesús, uno de los primeros en responder al llamado de Jesús, testigo de momentos importantes, transfiguración, oración en el huerto, Getsemaní, muerte, primer apóstol en morir mártir, decapitado por Herodes Agripa y en el año 44 d.C., Patrono, España desde el siglo IX, restos, según la tradición, enterrados en la Catedral de Santiago de Compostela, destino de peregrinación, símbolo, concha de Vieira, leyenda, batalla de Clavijo 844 d.C., donde se le atribuye la victoria cristiana. Veneración, en toda América Latina, especialmente en México, Perú y Argentina, representaciones, numerosas obras de arte, desde el Greco hasta Alonso de Berruguete, Camino de Santiago, red de rutas de peregrinación que conducen a su tumba en Compostela, fiesta, 25 de julio, símbolo, fe y esperanza. Santiago el Mayor es una figura importante en el cristianismo, especialmente en España y América Latina. Su historia y legado continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Si quieres saber más sobre Dios y los personajes importantes de su historia te dejo en la descripción el link de varios libros que te ayudarán. No olvides suscribirte y compartir estos videos para que el mensaje de Dios llegue a más personas. Que Dios te bendiga hoy y siempre.